Me quedé sin hablar, no pude sentar, más de dos palabras y supe decir Yo también te quiero a ti Yo tenía miedo de que tú notaras que mi corazón ta 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 tan mudeaba Cuando te acercabas y me sonreía, mi caligrafía se desdibucaba Pa' nombrarte, me faltaban consonantes y vocales pa' sumarte Me faltaban de timales, punto y aparte Ese que me ha dejado un mundo ir, dile cuáles han hecho el barrio Damos señales de humo con el humo de cigarros Desde que me ha dejado un mundo ir, dile cuáles han hecho el barrio Damos señales de humo con el humo de cigarros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!